¿Cuál era el problema? El 11 ¿Dónde está? El 11, sí, el 11 El 11, el 11 El 11, el conejo Dice, un conejo corre a su madriguera a 72 km hora Que son 20, ¿no? Cuando se encuentra a los 200 metros de ella, un perro situado 40 metros más atrás sale en su persecución Recorriendo 90 metros con una aceleración de 5 metros de ella y continuando luego en una velocidad constante ¡Oh, uh! Bueno, yo lo que tengo que ver es que el conejo está a 200 metros ¿Cuánto va a tardar? 10 segundos Y ahora tengo que ver si el otro tarda más El otro, ¿a qué distancia está? Tarda menos 240 Yo creo que lo coge a nada Está 240 Y recorre 90 metros con una aceleración de 5 metros partido de segundo al cuadrado 90, sí, 90 El espacio inicia que es 0, pero si inicia 0, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Y eso da... 6 segundos Y luego sigue a la velocidad final que lleve ¿Qué velocidad lleva a final? Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo Va a 30 metros por segundo Entonces, los 150 metros que le quedan Si los recorre a 30 metros por segundo, tarda 5 segundos 6 más 5, 11 No lo coge Otro Abierto Abierto Temprano Abierto Gracias.